hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y como pueden ver el día de hoy me encuentro en la tienda de walgreens miren chicos si ustedes tienen este tienen chance de ir a su tienda y ve hay productos con el 90% de descuento miren estas cajitas que son sensoriales como para niños chiquitos no menores de 3 años está por un 90% descuento que está por un dólar y 49 centavos son para niños miren yo me voy a llevar dos este pues las únicas que hay y este que es para un glitter para que las niñas jueguen 1 con 9 precio regular 10.99 está súper buena su precio yo creo que sí me voy a llevar dos son unos 50 cada uno voy a llevar estas dos ok chequen sus tiendas porque hay muchas liquidaciones en juguetes recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda y miren es a mira que había un un peluche de star wars 12.99 por 1.29 este que es has run trump trip creo que será este no este no es no es este pero pues ahí chequen en sus tiendas miren este que es games 1.19 monopoly no pero este no es a ver el código de barras 98 si es este 1.19 no está nada mal para los regalitos de navidad chicas me parece para los regalitos de navidad miren esto ay que es esto yo me emociono con estas cosas baby secret battle surprise baby secret battle surprise será esto vamos a poner el código de barras donde estás 31 no este no es baby secret battle surprise no es este no no es este bueno lo voy a escanear en la vela enfrente a ver si me lo quieren escanear pero yo no veo otra cosa aquí de bubble surprise no voy a ver si este es este miren aquí habían otras cositas roblox 1.99 miren esto 1.39 que es esto será un carro spinning insurance spinning 37 este no es a ver si era en su carrito no este no es había algo aquí de 13.99 por 1.39 trago un bol no ese no es que había otro vamos a ver por aquí no ya es todo aquí en mi tienda hay cheque en sus liquidaciones recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda ok y bueno chicos y chicas este ya realicé mi compra este si miren este estaba al 90% de descuento este les voy a enseñar mi recibo a donde está me traje el monopoli me traje uno de los como tattoos y vamos a ver para poderse los mostrar ay dios se me perdió ay no puede ser donde también recibo ay no donde está en un segundito ahí está mira ahí está todo con el 90% de descuento así que chequen sus tiendas por si algo les interesa este estuve redimiendo 5 dólares en puntos y lo demás pues lo pagué de mi bolsa ok así para que ustedes este puedan este aprovechar en los juguetes no se me hace nada mal mi 90% voy a ir a otra tienda a ver si encuentro y miren esto que trae adentro trae este es como paquetes sensoriales vamos a ver a ver miren todo lo que trae adentro un montón de cositas vamos a traer a todos los patitines ok bueno ahí está ahí está pues a ustedes les interesa este hice una oferta del DOF de este del DOF de compras 2 te estarán dando una registra de award de 5 dólares sigue funcionando súper bien yo tengo un cupón de papel que es compras 1 llévate el segundo gratis si no tienen cupones de papel y todavía tienen cupones este de digitales lo pueden hacer claro que sí lo pueden hacer déjenme mostrarle yo tenía aquí el cupón aquí está aquí el cupón todo se me perdió ahorita ahí está estuve utilizando uno de este y pasó súper bien y me dieron los 5 dólares nada más que esos 5 dólares los ocupé en otra transacción que les voy a mostrar ahorita ahí está quedándote por un dólar por un dólar cada uno o 2 dólares los dos que es un excelente precio excelente precio ok por si tienen los cupones si hay cupones digitales también lo pueden hacer con los cupones digitales pero si les va a quedar un poquito más caro pero recuerden que si no han subido su recibo a la aplicación de Shopmium Shopmium tiene un reembolso de 3 dólares para el otro producto así que este no les quedaría nada mal ok y bueno yo me vine por esta oferta yo la verdad este me habían dicho en los comentarios este que la oferta del P&G que si todavía está funcionando todavía está funcionando la oferta del P&G gastas 20 te estarán dando 5 dólares en P&G pero me dejaron muchos comentarios el día sábado que si entraban los cepillos que si los cepillos entraban y que también el que ha estado funcionando es este el kit para blanquear los dientes que cuesta 12.99 por comprar ese producto de 12 dólares o más nos dan una race reward de 6 dólares y también califica para el P&G eso los estuvimos combinando con pastas de 5 dólares pastas y se nos imprimía la Catalina del P&G y también lo estuvimos combinando con los enjuagues vocales y se nos imprimía la Catalina del P&G como me dejaron en los comentarios no sabes si es en otros productos pues yo quise tratar estos yo en verdad quise tratar estos y dije bueno ni modo vamos a tratar a ver qué pasa miren estos cepillos están con el precio de 15 dólares y 99 centavos estos cepillos eléctricos hay un cupón digital de 2 dólares que se aplican a este son súper bien si lo haces por sí sola 15.99 menos cupón digital de 2 dólares pagarías 13.99 se imprime la Catalina de 6 dólares si se imprime aquí está quedándote estos productos por 13 menos 6 por 7 dólares y 99 centavos si no me equivoco ok solamente este producto por 7 dólares y 99 centavos después de la Catalina ok bueno yo lo combiné con los cepillos dije vamos a ver vamos a tratar si no pues ya sabemos que no funciona la Catalina del Pindy con los cepillos ok entonces yo agarra estos cepillos ahora el vi que estos cuestan 5 dólares al comprar dos nos dan una Catalina de 4 dólares ahí está hay un cupón digital de 2 dólares en 2 así que si los hacen por sí sola sale estos cepillos 10 dólares menos Catalina de 2 pagamos 8 pero nos regresan 4 nos quedan por 4 dólares o 2 dólares cada uno pero tengan en cuenta estos son los cepillos caros mirenlo miren como se ven son los caros ok miren estos tienen el precio de 6 dólares y 29 centavos no son como los otros que usualmente agarramos gratis ok son los caritos miren ahí está mi recibo lo quise hacer así juntarlo para juntar llegar a los 20 dólares o más aquí llega a los 25.99 di Catalinas manufacturera lo más que pude aquí estuvieron mis cupones digitales 2 del cepillo eléctrico y 2 de los cepillos regulares 6.99 pagué con puntos aquí se me aplicó un booster que yo tenía gastas 20 y te dan 5 redimí 5 dólares en puntos así que nada más pagué 1.99 en esta compra pero redimí 5 dólares en puntos que me estuvieron regresando por esta oferta me estuvieron regresando 6 por el cepillo me estuvieron regresando 4 por los otros dos cepillos pero la Catalina del P&G no se me imprimió así que ya está más que comprobado para las chicas que tenían duda no se imprime la Catalina del P&G yo no voy a regresar los productos porque utilicé un booster me van a quitarlo de mi booster me lo voy a quedar aquí así no importa así que a mí si me quedó un poquito caro serían 10, 6 y 4 10 dólares recompensa más 5 aquí de mi booster son 15 dólares de recompensa y la compra me quedó por 25.99 entonces 15 menos 15 menos 25 10 dólares y 99 y 99 centavos me quedaron estos productos 10 dólares y 99 centavos así está un poquito caro así que bueno si ustedes la quieren realizar por sí solas siento que vale un poquito la pena por el cepillo eléctrico siento que sí vale la pena pero sí queda un poquito caro así que más que comprobado la Catalina del P&G solamente se está imprimiendo con el kit ese de blanquear los dientes que muchas chicas no hemos encontrado con el enjuague vocal Scope y con las pastas colgate ya ahí en los cepillos ya no están este aplicando porque también yo compré los cepillos que cuestan más económicos creo que la semana antepasada y ya no se me imprimió la Catalina del P&G en los cepillos económicos ok así que bueno aquí les dejo con estas ideas de compra espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye